En este video veremos cómo realizar correctamente el test de Thomas para las contracturas del flexor de la cadera, el iliopsoas. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Paciente en posición supina y terapeuta de pie. En este caso estamos evaluando el lado izquierdo. Pedimos al paciente que flexione la cadera derecha, la agarre con las manos y la lleve hacia el pecho. Luego observamos debajo de la rodilla si hay elevación del miembro que estamos evaluando. En este caso, como ves, la rodilla está pegada al colchón, por lo tanto no hay tensión en el iliopsoas. A continuación, podemos evaluar el lado contrario. Como puedes ver, en este caso hay una diferencia entre los dos lados, porque en este caso, como ves, la rodilla no está completamente pegada al plano de apoyo. Si la pierna extendida no se levanta de la mesa, pero se abduce, estamos hablando del llamado signo de jota o gulpe, lo cual es indicativo de una banda iliotibial tensa. También podemos realizar otra variante de este test haciendo que el paciente se siente con las piernas fuera del colchón. Lo hacemos acostarse y ya podemos notar que la pierna derecha está más elevada del colchón en comparación con la izquierda, lo que sugiere una tensión tanto en el psoas como en el recto femoral. En este caso, también pediremos que doblen la rodilla del lado contrario y la lleven hacia el pecho. Y observamos que esta tensión tiende a aumentar, pero la parte del muslo sigue apoyada en el colchón. Realizamos la misma prueba en el otro lado. Y vemos que también el muslo permanece en el colchón, por lo tanto, en este caso, el test sería negativo en ambos lados. En caso de que fuera positivo, el muslo del miembro que estamos evaluando se separaría del colchón, como se observa en las imágenes. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de tomas para las contracturas del flexor de la cadera. Si quieres aprender más sobre cómo evaluar la cadera, asegúrate de revisar nuestro video sobre el test de Faber haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.